Mi nombre es Mercedes, soy maestra de inglés del colegio y cuando estuve en la mañana llegaron las personas que vienen a quitar el colegio y aventaron a la madre. La madre le dio la mano al señor y el señor la jaló y la aventó hacia adelante para poderse meter él. Yo le quise parar el alto a una señora para que no se metiera y la señora me aventó, incluso aventó un niño que iba pasando y se nos metieron todos. Obviamente no se les pudo impedir el paso porque iban todos los niños ahí, se metieron entre los niños. ¿Van a tomar ustedes alguna acción legal por eso? No, yo no sabría decirles, eso no me correspondía a mí. ¿Algo más que nos quiera comentar? No, sería todo.